Invasión Aseguramos la zona, que nada nos detenga La delantera es nuestra Aseguramos la zona, que nada nos detenga Recargando UAV aliado en posición Aseguramos la delantera Tomamos la delantera La delantera es nuestra Aseguramos la delantera Misione crucero aliado desplegado UAV de respuesta enemigo lanzado Tomamos la delantera Perdimos la delantera Perdimos la delantera Estamos cerrando terreno Sigamos así Vehículos aliados en camino UAV enemigo activo Para elantera Abajo la delantera Llegamos la delantera Cargando El enemigo tomó la delantera El enemigo tomó la misión Copiado, UAV en posición, reconocimiento en línea, trombo aviado activo Decimos la delantera Cambiando cargadores UAV con poco combustible, regresando a la base El enemigo tomó la delantera La delantera es nuestra Sentinela hostil activa La delantera es nuestra Misil de crucero aliado en camino UAV hostil en el área Helicóptero alpillado hostil en la zona Los refuerzos aliados van en camino Misil de crucero aliado desplegado UAV aliado en línea UAV enemigo arriba Estamos avanzando Mantengamos la presión UAV aliado en posición Viene nuestro ataque de mortero El enemigo retrocede Misil desplegado Bombardero sigiloso aliado ingresa en la zona Llevamos más de medio camino Sigamos que están desplegando blindados en la zona Misil de crucero aliado en camino A helicóptero de carga UAB enemigo activo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!